El presidente honorario del Bayern Múnich, Franz Beckenbauer, no pudo ocultar su deseo de repatriar a la Bundesliga al técnico alemán de Liverpool, Jürgen Klopp, recientemente ganador de la Champions League tras vencer en la final al Tottenham. La leyenda alemana espera firmar en un futuro cercano al ex entrenador del Borussia Dortmund para que sea el estratega del gigante bávaro. No quiero nada más que ver a Klopp llegar al Bayern algún día. Sería una muy buena opción. Jürgen trajo un nuevo estilo de fútbol a Alemania y lo que comenzó en Dortmund lo ha refinado en Liverpool, dijo al diario alemán Bill Beckenbauer, quien ganó cinco títulos germanos con Bayern como jugador y como entrenador. Los dueños de Liverpool, Femme y Sport Group, están interesados en extender el contrato de Klopp en Anfield, el cual actualmente expira en 2022. Me gusta France y yo le gusto, pero tengo un contrato a largo plazo en Liverpool, concluyó diciendo Klopp al mismo diario Bill luego de haber ganado la sexta Champions League para los My Reds.